Felices de que continúen con nosotros, es el momento de orientar, está el anillo familiar de este lunes en las manos de nuestro queridísimo doctor Luis Vergés. Doctor querido, abrazos, ya yo estoy aprendiendo a manejar el enojo, precisamente ese es nuestro tema del día de hoy. Así es. Mira, el enojo es una emoción muy desacreditada. Si bien es cierto que está asociado con situaciones que tienen que ver con la violencia, lo cierto es que la naturaleza del enojo es otra. El enojo no es más que una emoción y como tal tiene por función advertirnos sobre eventos, situaciones que resultan amenazantes para nuestro territorio. Pero de ahí a que se convierte en violencia, eso depende de una mediación, de un sinnúmero de ideas que nosotros llamamos ideas hostiles, que son esos pensamientos que tienen estas personas que por su contenido lo que hacen es que predisponen al que se enoja para que convierta su enojo en violencia. Yo recientemente publiqué un artículo titulado El hombre guapo, que es un factor de riesgo para la ciudadanía, que son estas personas que están cargadas de ideas como de que bueno, el que me la hace la paga, el que se mete conmigo, tú verás lo que le va a pasar. Aquí el jefe soy yo, aquí el que manda soy yo, si por alguna razón hay algo que le molesta, estas personas tienen la falacia mental de que no pueden tolerar eso que molesta porque a cualquiera le puede molestar, pero a mí no. Entonces personas que tienen estos prototipos mentales, cuando se enojan, son las que por lo regular llegan a la violencia. Por eso, una de las estrategias que nosotros recomendamos para desarmar a estas personas es reconfigurar la manera como piensan. Y también les enseñamos a detenerse, aprender a detenerse, a no tomar decisiones rápidas, porque por lo regular, cuando uno intenta responder de forma rápida ante cualquier evento desagradable que ocurre, eso se convierte o se puede convertir en una reacción impulsiva o violenta. Es mejor dejar las cosas en el enojo, pero sin que el enojo se traduzca en violencia. Querido doctor, ¿uno puede tener herramientas ya a nivel personal precisamente para evitar que ese enojo se convierta en violencia y así mejorar la convivencia ciudadana? Sí, precisamente. Eso se ha demostrado incluso en sociedades que originalmente fueron catalogadas como altamente violentas. ellos fueron dotándose de una filosofía de promoción de la paz, como es el caso de Japón, por decirte el mismo. El Japón que tenemos hoy no es el que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial, igual con Alemania, por decirte algo. Entonces, eso es lo primero, que nosotros podamos difundir una filosofía de paz basada en costo-beneficio. Cuando la gente descubre que vivir en paz aporta más beneficios, incluso económicos, sociales, puede también políticos, aporta también beneficios en términos de la salud, tanto física como mental. Si nosotros promovemos más las ganancias de vivir en paz, ese es el mejor antídoto para que el enojo no se convierta en violencia. Lamentablemente, para eso tú necesitas, no tan solo de un estado activo, que lo tenemos, porque hay políticas públicas, instituciones donde se pueden dirimir un sinnúmero de problemas, sino que las instituciones tradicionales, iglesias, familias y escuelas, comunidades, vayan incorporando esta filosofía y que no se queden fuera lo que hoy día es más influyente que cualquier cosa, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Si logramos organizarnos de tal manera que esos mensajes que invitan y convocan a la difusión de esa filosofía de paz, en vez de ser uno de cada cien, sean por lo menos cuarenta de cada cien, probablemente podremos avanzar. Bueno, y esto se puede trabajar desde pequeñitos en nuestros hogares para que cuando nuestros hijos sean ciudadanos adultos eviten los problemas en vez de provocarlos en las calles. Ya hemos tenido resultados devastadores, sangrientos recientemente. Claro, claro. Fíjate que desde la niñez tú te encuentras con hogares donde lo que hacen muchos padres es invitar a los niños y a las niñas a que ejerzan prácticas violentas. Mensajes como, por ejemplo, si alguien se mete contigo en la escuela, pártelo, dale una trompada. No te deje dar. No te deje dar. Mira, raras veces tú ves una educación basada en el autocontrol, en la tolerancia, incluso en dejar el terreno. Hay ocasiones que uno tiene que aprender a dejar el terreno sin creer que uno es cobarde por eso. Hay ambientes donde tú tienes que irte, porque si te quedas, la situación puede escalar. Entonces, estrategias como esa, como abandonar el campo, estrategias de autocontrol, de ganar tiempo, esas son estrategias fundamentales. Pero para eso tenemos que desmontar la cultura del hombre cuapo, esa que nos hace creer que somos menos porque toleramos. Yo siempre he dicho y difundo una frase muy famosa y es que es preferible ser prudente que ser valiente. Entonces, lamentablemente a los hombres dominicanos, sobre todo, no nos educan en la idea del valor de la potencia. Nos educan en la idea de que nos vemos mejor y somos más hombres, mientras más machos somos y mientras más guapos somos. Entonces, eso es desde la infancia que hay que trabajarlo y naturalmente hay que apoyarse en los mecanismos institucionales como las familias, las iglesias, las escuelas y los medios de comunicación que sin duda alguna tienen un impacto muy grande. Doctor, y precisamente ese machismo, quisiéramos que brevemente usted nos dé un consejo con relación a lo que pasó recientemente con el almirante Albuquerque Comprez y el comunicador Duncan que terminó en desgracia, el tema de que los hombres dominicanos repiten una y otra vez, yo creo que eso retumba en esta media isla, el hombre que me dé por mi cara no lo cuenta, no vive para contarlo, que al hombre no se le puede dar por la cara y ese tipo de cultura que tenemos en esta sociedad. Sí, pero fíjate, son parte de las mismas falacias que uno se acostumbra a escuchar y abrazar y replicar. Si le damos el permiso de que falacias como esas nos dominen, entonces terminaremos siendo violentos. Hay otros que dicen, el hombre que saca un arma tiene que ser para tirar, esa es otra falacia. Usted no tiene que sacar un arma para tirar, ni siquiera debe sacarla, entonces son falacias. Entonces se está muriendo mucha gente por pleitos de guapos y tú sabes lo que está trayendo eso como consecuencia. El guapo que sobrevive va a la cárcel y el que se muere va a la tumba, pero se mueren también tres generaciones, porque quedan afectados los hijos e hijas sobrevivientes y quedan afectados los nietos que no han nacido, porque van naciendo con esos códigos que se transmiten de generación en generación. En el caso de las víctimas que tienen que asumir todas las consecuencias de algo que ellos no hicieron, y en el caso de los agresores, que ponen a pagar a sus propios familiares por deudas que ellos no contrajeron. Entonces, eso es lo que llamamos un juego de suma cero, señores. Nadie gana. Entonces, hacer un negocio donde nadie gana no tiene sentido. Bueno, entonces es mejor irse de ahí, como dice el doctor, y los guapos, guapos, los machos, machos, mero, mero, o terminan en el cementerio o en la cárcel. Y hay que evitar eso, porque miren cómo explica el doctor, que afecta a tres generaciones. Gracias, doctor. Y podemos ser guapos sin comillas, esos son guapos entre comillas. El guapo sin comillas es el que procura el amor, la paz, la concordia, la armonía y la buena comunicación. Y la inteligencia emocional, el control de ese tipo de enojo que nos afecta a todos, pero que debemos saber manejarlo para que no incurra en violencia. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Usted siempre tan sosegado y con temas tan atinados. Yo nunca he visto al doctor Vergés enojado. Para nada. Un abrazo, doctor. La esposa del doctor Vergés va de robo. En pantalla están los contactos del mejor psicólogo que tenemos en el país, Luis Vergés. A través de esas vías pueden apartar una cita para que él pueda ayudarles a buscar esas herramientas psicológicas que necesita para ser un ciudadano sin violencia, sin enojo o cualquier tema particular que usted considere que necesite su asistencia. Gracias.